Precisamente desde el Consejo de Bogotá, varias voces hacen un llamado urgente a la administración para que busque mecanismos para frenar los actos de violencia y confrontación que afectan a los ciudadanos en la movilidad o en el derecho al trabajo. Angie Camacho, ¿qué plantean los concejales? Margarita, los concejales plantean o proponen que sea desde el propio secretario de Gobierno y Seguridad, quienes vayan a los territorios donde se presentan las confrontaciones y hablen con los vecinos de la zona, no envíen a sus delegados, que los jueces de la República se pronuncien frente a los derechos fundamentales de quienes no quieren manifestarse, pero tienen derecho a ir a sus casas a dormir o simplemente salir a trabajar. Pero adicionalmente, que haya información clara, pública y transparente sobre los abusos sexuales, sobre los daños oculares y también sobre el número de heridos, tanto de fuerza pública como civiles. Desde el Consejo de Bogotá lanzaron un SOS, pues la situación de orden público que ya completa 23 días consecutivos en la capital, antes que mejorar, parece deteriorarse. Es así como se han planteado varias posturas. Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, interpuso una acción de tutela contra los promotores del paro para que se respeten los derechos de quienes no participan de las protestas. Hoy tenemos unidades de cuidados intensivos con complicaciones, unidades renales sin insumos, pacientes de cáncer sin insumos, y esto lo han hecho los bloqueos. Necesitamos que sí haya protesta pacífica, pero respetando los derechos fundamentales de los otros. Otras voces condenaron las cerca de 41 intervenciones violentas, particularmente en el portal de las Américas, que se convirtió en escenario de confrontación entre ESMAD y manifestantes todas las noches. Está absolutamente desesperada con problemas psicosociales. Yo le quiero preguntar, concejales, si a ustedes les gustaría 20 días seguidos tener en la noche una tanqueta en frente de su casa disparando aturdidoras, gases en exceso, y ahora como los conjuntos residenciales ayudan a los jóvenes heridos, entonces en la lógica de guerra están atacando a los conjuntos. Le piden al distrito que están vigilantes frente a las denuncias de abuso por parte de la fuerza pública. La policía y el ESMAD no deben y no pueden entrar ni a los barrios, ni a las estaciones de Transmilenio, ni a los portales de Transmilenio, ni usarlos como centros de detención, como centros de tortura en algunos casos, y como centros de operaciones. Y piden mayor vigilancia de la alcaldía. Este es un llamado de atención a la administración distrital para que asuma esa posición de autoridad, restablezca el orden en el marco, por supuesto, del respeto de los derechos humanos, pero por unos pocos no podemos pagar la mayoría de los ciudadanos. Según el balance oficial entregado hoy por el alcalde encargado, la jornada de protestas en el portal Américas terminó en hechos violentos esta madrugada y dejó como resultado 20 personas heridas.